Esta chica se encontraba muy asustada y de repente se dio cuenta de algo muy aterrador y salió corriendo ¿Qué te pasa mija? Acabo de ver el fantasma del parque Así que la chica ya no podía más y de pronto pasó algo sorprendente Comenta si quieres saber lo que vieron ¡Hermenestro hermanastro! ¿Qué te pasa? ¡Spiderman! ¡Yame hermanastro! ¡Claro que sea niño! ¡Bájate! ¡Muéjate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso! ¿Tú crees que Spiderman es un gran superhéroe? ¡Diña! ¡Encontré la roca de los deseos! Ahí como ven estaba la roca de los deseos ¡Diña! Ahora tiene que tocar la roca, cerrar los ojos y pedir un deseo Así que mi tía quería pedir un deseo y de pronto se dio cuenta que yo había desaparecido Si tuvieras una oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Hoy encontramos una mochila muy misteriosa fuera de mi casa Así que le dije a mi hermanastro que le entrara para revisarla Y no vas a creer lo que encontramos dentro de esa mochila Lai si quieres ver segunda parte El hijo de Spiderman estaba muy feliz pero de pronto se dieron cuenta que el duende estaba escondido Y eso no fue todo, el duende los quería atrapar Pero el hijo de Spiderman se asustó ¿Tú crees que el duende se llevará al tío de Spiderman? Hoy estaba teniendo mi ropa y de pronto escuché que el duende me llamó Así que fui a ver y la puerta se cerraba y se abría de una forma muy misteriosa Comenta si crees que es el duende que me quiere llevar Le mordió un murciélago y mira lo que sucedió Esta chica había salido muy feliz de su casa pero de pronto le comenzó a picar el cuerpo Y así fue, encontró un árbol lleno de murciélagos Así que la chica fue corriendo a esconderse y se dio cuenta que un murciélago le había picado a esa señora ¿Tú querías hubieses visto un murciélago? Este chico atrapó al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? Este señor estaba tratando de atrapar algo muy misterioso Comenta si tú has visto un fantasma Este chico salió con su hijo a dar un paseo Pero el papá se había quedado dormido y al momento que despierta sucedió esto Su hijo había desaparecido así que el papá estaba muy desesperado ¿Tú crees que el padre tuvo la culpa por no cuidar a su hijo? Duende, sal que ya te vi ¿Por qué fue la duende? ¿Qué estás buscando mi hija? Por aquí acabo de ver al duende señora Yo también lo olí Así que estas dos personas habían visto al duende Comenta si crees que podrán atrapar al duende Este chico estaba muy asustado porque el duende se lo quería llevar Y eso no era todo Las gafas que se había encontrado no se las podía quitar Pero de pronto se las quitó y no podía ver ¿Tú crees que al duende le desapareció la visión? Hoy me sentía muy asustada porque el duende tenía mucha hambre Así que fui a preparar algo rico Primera, ¿qué va a hacer con eso? Primera, tú le preparo un caldo verde para el duende ¿Para el duende ese caldo verde? Comenta si crees que al duende le gustara la comida que le preparé Mi familia vimos como en esa casa abandonada se estaba escondiendo el duende Comenta si tú crees que sería buena idea ir a investigar Esta señora estaba muy asustada porque su árbol se iba a caer Señora, ¿para qué te ha sostendido ese árbol? Es porque se va a caer este árbol Comenta si crees que hizo bien la señora en ayudar al arbolito